¡Hola a todos! Soy Hunter7549 y aquí os traigo un vídeo de Battlefield 4. Bueno, lo que veréis de fondo son unos clips pegando escopetazos sin complejo ninguno con la S-Fast 12. Y es que el otro día, pues jugando, estaba un poquillo aburrido de las mismas armas, porque aunque van variando y vas cogiendo diferentes, siguen siendo carabinas, fusiles de asalto... y ametralladoras en general, ¿vale? Y quería variar pues un poquito más. Y lo bueno de Battlefield que tiene es que tiene una gran variedad de armas, que si quieres aprovecharla, pues lo hará un poco más llevadero durante la temporada. Ya me decidí hace poco a empezar a usar las ametralladoras ligeras, que la verdad no me convencían mucho, pero bueno, me alegro muchísimo de haberlo hecho, ya que así he podido conocer a uno de mis amores de Battlefield 4, la querida MG4, que cuando juego con ella, pues me da una seguridad tremenda, no me deja jamás tirado, y es una auténtica maravilla, me lo paso más que bien. Pero bueno, a lo que íbamos. Estaba pensando qué arma coger, y vi las escopetas, ¿vale? Cuidado, armas prohibidas y cerdas. Bueno, me da absolutamente igual, y me decidí a cogerla, concretamente, como os he dicho, la S-Fast 12. Porque bueno, me gustan las escopetas de bombeo. Pienso que las automáticas no requieren ni la mitad de destreza que las de bombeo, y al mismo tiempo no tienen ni la mitad de poder. O sea que me refiero a las escopetas de bombeo, y este vídeo va enfocado a las escopetas de bombeo. Siempre me han gustado mucho las escopetas en dos shooters, pues hay que jugar de una manera muy diferente, para que te salgan bien las cosas, hay que ser muy agresivo, muy conocedor del mapa, e ir a por el enemigo. Y aunque se diga que no, yo creo que para jugar bien con la escopeta, y poder sacarte buenas partidas regularmente, tienes que ser bastante preciso, o al menos con las escopetas de bombeo de Battlefield 4. Ya que como falle, es uno de los dos disparos que la mayoría de veces vas a necesitar para eliminar al enemigo, estás listo, ¿vale? Y para matar de un disparo tiene que ser realmente certero y darle de lleno, incluso así muchas veces nos dejará vendidos. Además, no creo que sea un arma cerda, porque he comprobado jugando con ella, pues que no es tan fácil como se dice, o como se piensa cargarte a unos cuantos con la escopeta, sin que te cacen la mayoría de veces. O sacarte una partida hacia atrás otra, simplemente por el simple hecho de llevar una escopeta. No creo que sea así. Para mí es un poco al contrario, ¿vale? A mí me preocupan más los enemigos muchas veces con subfusiles o armas de gran cadencia, que haciendo spray en cada duelo me dan muchos más problemas. A lo mejor que un escopetero con una de bombeo, que se lo tendrá que currar y no fallar el disparo, que eso es muy importante. Y bueno, una pequeña conclusión que me llevo de haber jugado con la escopeta, pues es un arma que si le pillas el truco y jugamos de forma adecuada con ella, nos podrá dar momentos realmente espectaculares, que nos lo vamos a pasar muy bien y nos gustará mucho. Pero ojo, muchas, muchas veces también nos dejará vendidos de mala manera. Sin saber por qué, le puedes pegar a un tío tres cartuchazos a unos cinco metros y ni se entera, se va a girar y te casca, con aún su cincuenta y pico por ciento de vida y te quedas con una cara de tonto pensando por qué no ha muerto. Pero bueno, supongo que esto que falle tanto muchas veces la escopeta es simplemente una manera de equilibrar, porque no sé, si a la gente ya le dan rabia las escopetas ahora, imaginaros si fuesen como las del Call of Duty, que pegan unos castañazos increíbles con un gran daño, un gran alcance y con una recarga de bombeo, pues, rapidísima. Pues en COD las armas como escopetas son invencibles, ¿vale? A mí me gustaba mucho usarlas, además con los mapas tan pequeños y callejeros, pues se prestaban bastante a ello. Por eso creo que en Battlefield 4 se las hacen más fallonas y menos poderosas, simplemente para que no se convierta en un arma suprema. Y bueno, mis consejos para sacarles provecho a las escopetas de bombeo. Primero, ir a saco a por el enemigo y sorprenderle siempre. Si puedes pillarle y que se asuste, mucho mejor. Si te quedes esperando con la escopeta, caerás muchas veces. Hay que acosar con este arma. Siguiente, no falles. Aunque tengas que ir un poco más lento para asegurar el tiro, ten paciencia, sangre fría y hazlo. Pero el primer disparo que se lo lleve puesto y así ya lo tenemos bien maduro por si no cae a la primera y sigue el duelo tener ventaja. Después, en los duelos no te quedes parado. No te quedes parado nunca para disparar ni para recargar. Baila de lado a lado entre disparos y recargas y no seas un blanco fácil. Después, intenta empezar a disparar haciendo esta especie de quizco que se hace con las escopetas. Es un poco más difícil, pero la verdad que es muy efectivo y da mucha ventaja ante el enemigo. Tarda mucho menos que si subimos el arma completamente y en un arma de tiro a tiro ganar un mínimo de tiempo entre disparos es crucial. Y como último, como ya os he dicho, la mayoría necesitarán dos disparos mínimo. Pues he desarrollado una pequeña técnica, podríamos decir, que es combinar dos disparos. Es decir, una vez de cada manera. Una vez levantando el arma y otra desde la cadera. Da igual si es el primero o el segundo. La cuestión es que no disparemos ni dos veces de la cadera ni dos veces levantando el arma, porque tardaremos mucho y desde la cadera no, porque no haremos daño. Pero si damos una desde la cadera y una levantando el arma, caerán casi siempre. Si os fijáis en el vídeo, lo hago unas cuantas veces para que lo entendáis y sale bien. Y bueno, mi reflexión de jugar con la escopetilla. Pues que me lo he pasado muy, muy bien. Eso sí, me siento mucho más seguro, lo puedo asegurar con una carabina o un fusil de asalto y muchas más armas que no con la escopeta. No me da una seguridad como para hacer partidazas todo el tiempo. Además, los mapas de Battlefield 4 no son de los más escopeteros, ¿vale? Y otra cosa, como ya os he dicho, no me parece un armacheto ni cerda para nada. Si os hace ganas o os gusta o no la habéis cogido, probadla y veréis como si le cogéis el truco. Tendréis muy, muy buenos momentos. No hagáis caso de quien se queje y os insulte, os diga cosas. Que no os condicione nadie. Haced lo que os dé la gana. Variad a la que no os queme tanto el juego y que aprendáis a jugar como jugadores. Aprenderéis mucho a jugar si jugáis de diferentes maneras. Además, una cosa, con la cantidad de cerdos y cosas cerdas que hay en Battlefield 4, por ejemplo, se me ocurren minas, maps que te marcan continuamente, inserciones tácticas para campear, sensores de movimiento sin parar en todas las partidas, stingers que se bajan a los helicópteros sin esfuerzo ninguno, camperos en todas las azoteas, camperos, más camperos... Pues esto es lo que digo. Después de todo esto que he nombrado y que tenemos que sufrir continuamente, al menos no seré yo quien no use la escopeta porque a algunos les parece mal y no les gusta que les maten con ellas. Pues eso, ser libres. Si os apetece, cogerla, que siempre viene bien variar. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, sabéis que agradezco muchísimo vuestros likes y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!